Hola y bienvenidos nuevamente, en esta ocasión vamos a ver cómo pasar plata de Davi Plata a Neki de una forma muy sencilla, la plata llega casi de inmediato al instante, así que pues comencemos de una bueno entonces vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Davi Plata vamos a la parte que dice pasar plata, seleccionamos Transfilla nos recuerda que tenemos hasta un valor máximo de 2 millones de pesos que podemos enviar diario y hasta 15 transacciones al día y solamente necesitamos el número celular de la otra persona luego le damos en otra vez en pasar plata en línea completamos los siguientes datos que serían el principal y el más importante el número celular de la cuenta Neki también nos podemos pasar plata a nosotros mismos, lo del alias del contacto si es opcional pero después si, cuánta plata queremos pasar como les contaba lo máximo son 2 millones de pesos pero lo mínimo si son, he pasado hasta 50 pesos y me los ha dejado enviar entonces yo diría que hasta un peso envía y uno sabe que también es opcional listo, después de darle en continuar al rato ya nos va a llegar una notificación en el celular que vamos a recibir esa plata y si no llega pues vamos a verificar, entonces entramos a Neki, nos debe aparecer en esta campanita de notificaciones hay una opción que dice Transfilla y aquí es donde debemos aceptar esta transacción tenemos un plazo hasta de 12 horas para aceptarla, de lo contrario se vuelve a la cuenta de David Plata Transfilla también está para otras aplicaciones y otros bancos una de las más conocidas sería Movi y también la de Dali bancos como Avevillas, Banco de Bogotá, Da Vivienda, Banco de Caja Social, entre otros así que pues por el momento eso era todo me puedes decir en los comentarios si te funcionó y hasta la próxima, que estés muy bien, chao